Un plazo, no un plazo. Yo, mira, me siento tranquilo porque tengo la base que es un gran grosor del equipo que está entrenando con nosotros. Joel, cuando hablé con él y un poco yo le pedía, no te abandones. No, él está entrenando, me parece que en Costa Rica con un equipo, le están ayudando a prepararse. No tengo problema porque Joel nos conoce bien, conoce el funcionamiento. El que me llegue un poquito, yo qué más quisiera tenerlo ya, ¿no? Pero bueno, son situaciones económicas que para mí es difícil decidirlas. Pero si me llega, si se da la posibilidad que él se quede y me llegue entre fin de semana a la otra semana, no tengo problemas, digo, porque sí es un jugador que sabe cómo jugamos. Ese no sería problema. Lo de Blanco me parece que se estaba ya cerrando y yo creo que sí se da, estará por acá ya el lunes entrenando con nosotros. Después en la parte de lo que me mencionas de Joel, el club le hizo una propuesta, están esperando la respuesta de Joel. Y bueno, estamos a la espera de ello. Tenemos mucha, ojalá y Dios quiera que se pueda quedar Joel. Lo de Ismael ya no, Ismael ya no regresa. Lo de Ismael ya no regresa.